Fue el presidente Fox a una reunión y lo presionó para que se autorizara el continuar con la extracción del oro, hasta que destruyeron por completo el cerro. Porque había complicidad. Ahora, el Día del Trabajo lo planteé. La Secretaría del Trabajo eran los potentados los que imponían a los servidores públicos, eran sus empleados. Entonces, todo eso ya se terminó. Entonces, estamos viendo este tema, pero además hay otra cosa que debe de saberse. Como fue tanto lo que otorgaron de concesiones, 120 millones de hectáreas que no acabarían de explotarlas en siglos, en milenios, porque estamos hablando del 60% del territorio nacional, fue lo que concesionaron los gobiernos neoliberales. Pues ya nosotros lo que dijimos fue, no se entrega ninguna nueva concesión. Y no hemos entregado ninguna nueva concesión, porque no se usó el subsuelo concesionado para la explotación minera. O sea, se usaron las concesiones para especular. Es un poco lo que sucedió con los bloques que se entregaron para la explotación petrolera cuando se privatizaron zonas para la explotación del petróleo en suelo y en aguas someras. Primero engañaron de que era para aguas profundas, que allá teníamos un tesoro. Los medios de campañas, esto siempre lo digo para los jóvenes, y no, lo que querían era el filete. O sea, sabían muy bien los funcionarios de Pemex, se fueron a trabajar con las empresas a las que les dieron las concesiones. Porque los funcionarios de Pemex ya sabían dónde estaba el petróleo, las exploraciones que se habían hecho, y ahí fue donde les entregaron. Bueno, aún, a sabiendas de que hay petróleo, hay campos como el Zama, por ejemplo. En aguas someras en las costas de Tabasco, que tiene capacidad para 150 mil barriles diarios, pues no han invertido. Y de los 110 contratos, están en producción 3. ¿Y cómo hicieron un escándalo con la reforma energética de que iba a llegar a raudales la inversión extranjera? ¿Sabe qué hicieron? También especulación. Vendieron. Los que tenían influencia recibieron los mejores bloques y ellos vendieron. Y ahí sí no hay ideología, ¿eh? Pleito. Porque empresas estadounidenses le vendieron a empresas rusas, está como en el caso del litio, que una empresa inglesa le vendió su parte en Sonora a una empresa china. Y ahí no hay patria. Y lo mejor es nuestra política de ser independientes y no olvidar nada más la historia. Si es que todos los imperios son abusivos, ventajosos. México nunca ha sido imperio en el México independiente.